qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo que hermoso día día de invierno con un sol que la verdad está fuertísimo no hay viento y bueno estamos acá en el balcón con el nuevo integrante el chulenguito la parrillita que conseguimos usada así como está como está tiene grasa todavía 8 mil pesos ahora que me pareció muy buen precio pero no está en muy buen estado entonces vamos a ver hacer un análisis de qué le podemos hacer yo creo que bueno primero es quitarle toda la pintura que se pueda que esté cascarada con una con una rasqueta con una espátula y después va a haber que dejarle aplicarle algo y después quiero ver si le aplicamos una pintura como tiene que tiene una pintura que no duró nada evidentemente no duró mucho no fue muy buena esta pintura tendría que ser una pintura de alta temperatura incluso a veces se aplica en calor o le hacemos un tratamiento con aceite y la temperatura misma de cuando cocinamos le sacamos el óxido lo ponemos a hacer fuego y cuando calienta le pasamos con un pincel le vamos pasando aceite eso sería un pavonado y siempre digamos que es el pavonado más simple metal caliente le pasas aceite y luego volvés a calentar varias veces hasta que el aceite impregna bien el metal y forma una capa que es protector del metal este miren cómo está detalles de este lado bastante bien acá atrás bastante mal remaches y abajo abajo sí está complicadito pero esto es el mismo calor recordemos que en el calentamiento acelera la oxidación así que bueno vamos a empezar quitando la rejilla quitando estas bandejas que están bastante dañadas que no sé si está directamente no van a ir los las brasas pero esas bandejas están bastante mal y también hacer una evaluación de qué me parece este chulinguito la verdad que lo que mejor me parecen son los de los de bombona de como ésta muestra está en medio pero en un momento me pongo a hacer tengo la moladora soldadora solo ahora que tengo no está para nada bien no sé si ni siquiera si funciona bueno acá tenemos espátula estropajo cepillo de alambre y también tengo un par de cepillos que se aplican con la agujereadora pero vamos a ir de menor a mayor mayor sería primero la espátula bueno primero lo sacudís un poco bien y podremos haberle sacado todavía bastante vamos a remover un poco de la espátula obviamente el proceso es de más grueso a más fino y veremos hasta dónde llegamos y cómo queda sorprendentemente está más oxidado por afuera que por dentro no tampoco es sorprendente porque tal de la grasa que chorrea la misma semilla hace como una capa tricotura y por ahí está la intensidad y eso también debe ocurrir creo que voy a buscar un destornillador para remover un poco acá tenemos un ayudante y estamos dando con corta fierro este para ablandar todo lo que esté pegado justamente este corta fierro le aplique grasa grasa si uno está medio y medio la grasa se pone medio con las cosas y no se oxidó más como pueden ver ahora lo que haríamos es completar el proceso de aplicarle a la grasa calor y lograr así procedimientos antioxidantes más antiguos que conoce la humanidad el pavorado probablemente lo hayan descubierto de casualidad probablemente deben haberse dado cuenta que no se usaron un cuchillo para cortar grasa y ese cuchillo quedó afuera y en comparación con otros cuchillos no se oxidaron se dieron cuenta que la grasa calentada se impregnaba al metal y formaba lo que se llama pavorado un proceso que se sigue usando pero se hace a niveles industriales que nada que está que no podamos hacer nosotros se puede hacer incluso no se necesita mucha temperatura con un soplete algunas cosas pequeñas con la playa de la cocila que se está despegando intentamos no apoyar la ropa para ensuciarnos y vamos a limpiarla ya estamos entrando en calor con el sol ahora si nos quedamos una chumba de monta larga increíble que estamos en junio con este día en julio pero en junio empezó el invierno hace varios días podría haber mucho frío pero hoy está hermoso ayer hizo frío igual le seguimos dando hasta ahora todo con esto esto ya lo empieza a él no es óxido la pregunta es cuánto se le debe quitar de óxido antes de hacer el proceso de pavolado idealmente lo máximo posible si el metal está plateado sin nada de óxido va a ser mucho mejor bueno vamos a ir tirando esto que fuimos raspando ya evidentemente acá hubo un problema con esta parrilla en la digamos en la fabricación porque como le vamos a dar una parrilla esta pintura que se despegó toda de adentro y de afuera y afuera fue atacada más por el óxido porque se quedó al intemperio y las bandejas también las bandejas estas perjas menos mal tengo las de tetánica miren lo que tiene encima tiene como unas unas ranuras que no dejan pasar bien la ven a y bueno que enfoque no me están enfocando celular a otro como el samsung j7 que no enfocaba bueno pues hacemos lo mismo con esa qué diferencia vamos vamos por por esta no tengo la bolsa para ir tirando claro, no es el óxido, se mece con la ceniza parece una tierra, ¿no? ah, miren de atrás miren esto yo no sé si no es mejor hallarlo así y después aplitar la grasa porque esto no creo que haya pintura que se lo banque y creo que es peor si se evapora pintura o fufatizante o cualquier cosa que la grasa directamente, ¿ustedes qué opinan? así que bueno, vamos a seguir lo que tenemos que hacer ahora es limpiar limpiar todo lo que sacamos y después seguir con ya cepillos, tropajos y vemos bueno, lo voy a voltar acá para que se vea todo lo que es acá total, después lo voy a abrir incluso acá, de este lado faltó ahora el lado afuera sacar todo lo que se enfrene el del óxido va por abajo el óxido se acelera la oxidación, mejor dicho, se acelera por la temperatura mira, y acá hay brasas miren si no se va a acelerar la oxidación bueno, sacar bien todo lo que podamos de hecho, acá claro, acá también le va a calor cuando está cerrado el tulengo y está cocinando entonces si se empieza a formar óxido por debajo de la pintura pasa esto, mira está todo oxiado por debajo de la pintura muy mala la pintura para este tipo de necesidades que funcione con temperaturas muy mala bueno, ahí todo lo que sacamos y el óxido va a seguir si no lo paramos sigue por debajo del metal no hay forma esto obviamente el vidal sería pelarlo todo pero bueno vamos a ver para eso no va a ser otra vida me parece si no se va a ser muy largo bueno lo vamos a limpiar acá bueno, barremos todo lo sacamos igual eso es mucho de ceniza hay más de óxido bueno ya levantamos lo que le sacamos y que todo sigue apareciendo y todo esto prácticamente para mí hay que hacerlo de nuevo hace un laburo arduo ven que sigue saliendo porque el óxido no llega ahí sino que se va por dentro así que bueno nada ven hay que seguir pelándolo agarrar de pelarlo todo o dejar que se vaya pelando todo pero el óxido también ataca el metal así que bueno no sé ustedes qué opinan hay que seguir pelando hay removedores eso también hay líquidos que los ponés y se levantan toda la pintura eso también estaría bueno pero bueno hasta acá les mostré cómo está por dentro chulinito y ven sigue sigue saliendo pintura sigue saliendo va a seguir saliendo bastante así que bueno vamos a cortar acá este video y vamos a seguir después con otro como ya les muestre otra etapa de cómo va quedando gracias por ver el video y nos vemos en el próximo espero todos sus comentarios sus ideas de qué es lo que se puede hacer para mejorarlo